¿Qué entiendes? Nosotros en el impulso de este martes 4 de abril nos encontramos en la Gobernación del Estado Lara donde se realiza la sexta estación de Viacrucis, donde Verónica limpia el rostro de Jesús en acompañamiento de las maestras y sindicatos desde la zona educativa donde se realizó la quinta estación actualmente nos encontramos en la Gobernación del Estado Lara. Vamos a ver las imágenes. Una humanidad. Nuestros hermanos de Alfredo van a llegar a ver esta, que finalmente volver a ver a la representación. Gracias. ¡Ya se... acuje la vida, que finalmente llega a ver esta, que obviamente viene. ¡M vale! ¡Das momento laertuaa! Jeje de la muerte temporada con hecha. ¡Colx xxx 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 xxxxxxx from my Mirafee! ¡M vale! el rostro de Jesús. Contemplamos la sanción y los hermanos vean